Pero bueno, ya llegó el momento de presentar a nuestro geriatra de cabecera, el doctor Walter Sandoval, que viene a hablarnos de las cosas que a veces no le tomamos importancia y que son muy importantes. La desnutrición en el adulto mayor, Walter. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. La desnutrición en el adulto mayor es muy frecuente. Se puede presentar hasta un 5 o 10% de los adultos mayores y en pacientes en asilo puede presentarse alrededor de un 20%. ¿Qué es la desnutrición? Es un desbalance que hay entre lo que aporta un nutriente contra lo que demanda nuestro organismo. Esto puede generar algunas alteraciones propiamente en la salud del adulto mayor. Hay que señalar que hay cambios fisiológicos que puede tener el adulto mayor y eso puede generar incertidumbre en algunos familiares. Obviamente que hay disminución de las pesas dentales, hay disminución de la salivación, disminución de la capacidad gástrica y eso genera que tenga el adulto mayor una saciedad precoz y que con pocos alimentos ellos pueden llenar de manera importante. Eso era justo lo que le iba a preguntar porque desnutrición y todos podríamos pensar, ah, bueno, si no come bien, ya empieza desnutrición. A veces están comiendo, pero no están comiendo lo que se requiere, ni las cantidades, ni tampoco los alimentos que ellos necesitan. Si nosotros tenemos datos clínicos para señalar que hay una desnutrición, obviamente que tenemos que hacer exámenes periódicos, pero la disminución del 5% del peso corporal en un mes o alrededor del 10% de peso alrededor en aproximadamente en seis meses es lo que nos puede generar o un índice de masa corporal bajo nos puede señalar que el adulto mayor puede tener desnutrición, obviamente que hay que tomar algunos exámenes de sangre para complementar, hay que pesar al adulto mayor, hay que hacer medidas antropométricas para ayudar a ver si hay deficiencia de grasa o si el músculo está alterado. El músculo es una parte importante en el adulto mayor porque teniendo un poquito de masa muscular, esto puede generar riesgo de caídas, la disminución del calcio, del aporte del calcio puede generar también el riesgo de fracturas en el adulto mayor, la disminución del aporte de vitamina D, puede generar también la deficiencia de la absorción del calcio propiamente dicho y generar el riesgo de osteoporosis. Perdón, hay otra sintomatología dentro de lo que ha mencionado, porque obviamente digo, el adulto mayor, pues bueno, tiende a estar un poquito más cabizbajo, obviamente menos energía, pero hay algún otro síntoma de alerta que pudiéramos decir, oye, ok, bueno, adelgazó a lo mejor también propiamente decimos es normal en el adulto mayor, pero hay algún otro factor de riesgo que pudiéramos que nos ayude a detectarlo. Sí, hay exámenes, pero obviamente que también hay datos clínicos, debilidad, cansancio extremo, ¿verdad?, palidez en algunos pacientes, el riesgo de que se esté fracturando a cada rato, obviamente que eso nos genera que puede haber una deficiencia de alguno de los nutrientes y eso lo complementamos con los exámenes, pero los síntomas principales, algunas veces se pueden hinchar algunos pacientes, al haber menos proteínas, eso genera una malla, en nuestros tejidos hay una fuga de líquido y a veces piensan, no hombre, vamos a hidratarlo, pero a veces eso también puede ser contraproducente en el adulto mayor, tienes que saber qué tipo de nutrientes le falta para saber qué es lo que le puede ayudar, por ejemplo, puede haber deficiencia de proteínas, aportamos un poquito más de proteínas a la dieta o el paciente, por ejemplo, puede tener problemas de cálcio, los requerimientos de cálcio alrededor son de 1200 miligramos y, por ejemplo, la vitamina es alrededor de 2000 unidades diarias, entonces cada día hay que estar viendo qué evolución puede tener un paciente y obviamente que los datos clínicos, como comentas, si hay por ejemplo pérdida del apetito, si hay cansancio, si hay hinchazón, algunos pacientes nos pueden señalar que hay datos de medicina de manera indirecta y complementarlo con los exámenes de laboratorio. ¿Te ibas a decir algo, verdad? Sí, que a mi abuelita la atendía el doctor Walter, en este caso mi abuelita no quería comer, pero sí quería pan todo el tiempo. Claro, de hecho, hay que señalar, por ejemplo, los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener depresión, por ejemplo, y con los alimentos dulces pueden sentirse felices, depresión, ¿verdad? Porque es la generación de ciertas hormonas, entonces, hay algunos adultos mayores que, por ejemplo, pueden tener depresión, dándoles un antidepresivo puedes corregir ese problema y otro tipo de problemas que es muy común es los problemas dentales, ¿verdad? En el adulto mayor, si no hay una buena dentadura, no hay una buena masticación, obviamente no hay una buena digestión y eso puede generar problemas. Y ahí vienen los problemas. Yo creo que eres el geriatra de todas nuestras abuelitas, porque mi abuelita también que le mando un saludo, siempre nos está viendo. ¿Sabes que también nos recomendaste, porque también padecía de desnutrición en algún momento o falta de apetito, ¿te acuerdas? Algunos complementos que puedan ayudarle. Sí, ese es un punto importante, porque a veces queremos darle el suplemento antes del alimento, esto debe ser después del alimento. ¿Y eso? ¿Qué tan recomendable es? Porque no es muy recomendable en ocasiones. No lo sustituye. Porque puede generar saciedad precoz en el adulto mayor y eso puede generar que no esté comiendo las proteínas, los carbohidratos, las grasas necesarias para nuestro organismo. Si el paciente se queda con algo de apetito después de comer, se le puede dar algún suplemento siempre y cuando no haya problemas, por ejemplo, en el riñón, porque ahí se tendría que dar otro tipo de suplemento. Si hay déficit de proteínas, hay que dar suplementos a base de proteínas que pudieran ayudar a mejorar la masa. Y en cierta medida, ¿no? Tampoco darle en exceso. Son muchas situaciones. Pero qué importante saber qué lo está originando, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos una desnutrición, pero qué es lo que lo está generando. También es importante dar la raíz para poder corregirlo, ¿no? ¿Qué es lo que está quitando el apetito o qué es lo que lo tiene en cierta situación? Sí, hay enfermedades, por ejemplo, como la demencia, que puede generar que el adulto mayor se olvide de comer y empiezan a desnutrirse. O puede ser lo opuesto, que coma en exceso. También eso se llama malnutrición. Puede generar obesidad, alteraciones en la masa magra y eso puede generar también el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O puede que no le diste de comer. Y, bueno, para la gente muy decidida, o sea, que dice, no pasa nada porque ya es propia de la edad y etcétera. ¿Qué pasa si no ponen atención, doctor? Porque es importante. Las consecuencias son muy importantes. Puede haber riesgo de caídas, por ejemplo, en el adulto mayor. Menos masa muscular, mayor riesgo de caídas en el adulto mayor. Disminución también de la fragilidad de los huesos. Puede generar riesgo de osteoporosis y fracturas. Obviamente que las otras alteraciones que puede haber, la deficiencia de algún nutriente, por ejemplo, de alguna vitamina, puede generar cierto tipo de manifestaciones. Algunos pacientes pueden tener problemas neurológicos secundarios a la deficiencia de esos nutrientes. Entonces, obviamente que la masa muscular también puede generar problemas, pero también se puede generar alteraciones en la inmunidad, ¿verdad? A ver, menos sistema inmune, obviamente que nos puede generar más problemas en el riesgo de infecciones y más en estas épocas de invierno. No, no queremos, ¿verdad? Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Walter.